Ya estuvo suave Siempre he sido el tonto que te saca fuerza todas las palabras De nada me sirven cincuenta llamadas No más de pensar en ti hasta mi cerebro ya traí de larañas Ya estuvo suave No vuelvo contigo aunque me lo rueyes juro por mi madre Ya no me intimida que grites que ladres Yo te lo advertí que te iba a abandonar y nunca la captaste Y me vas a facebookear, a mensajear, a whatsappear Me buscarás en instagram y no te voy a contestar Me hacen daño tus desprecios por eso mejor te dejo Hoy te doy tu libertad Sé que te arrepentirás y que te preguntarás Que me hiciste, que me fui, sin decir, sin avisar Fuiste fría y conflictiva, mujer tóxica, increída Suficiente o quieres más Música 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 Ya estuvo suave No vuelvo contigo aunque me lo rueyes juro por mi madre Ya no me intimida que grites que ladres Yo te lo advertí que te iba a abandonar y nunca la captaste Música Y me vas a facebookear, a mensajear, a whatsappear Me buscarás en instagram y no te voy a contestar Me hacen daño tus desprecios por eso mejor te dejo Hoy te doy tu libertad Música Sé que te arrepentirás y que te preguntarás Que me hiciste, que me fui, sin decir, sin avisar Fuiste fría y conflictiva, mujer tóxica, increída Música Suficiente o quieres más Música Música